El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Presenta Mi madre y mi madre me dejaran con todo Jehová me recogerá Enseñame a Jehová tus caminos y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos No me entregues a la voluntad de mis enemigos Porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes Amén Aleluya Dios añada bendición a su palabra Agarre la mano a alguien que está a tu lado Yo siempre le digo repítele o dile esto que voy a decir Pero esto te lo voy a dejar ocionar Tú eres el que sabe si se lo repite Porque repetirle esto es abrir un riesgo para tu vida Por eso yo te lo voy a dejar así Yo te voy a decidir al que está a tu lado Pero tú vas a decidir si se lo dices Amén Amén Dile al que está a tu lado que todo el que tenga al diablo me aborrezca Tú eres el que sabe si le va Dile al que está a tu lado que todo el que tenga al diablo me aborrezca Hay guerras que tú vas a despertar con Ufa Tú vas a despertar con esa palabra Dile a alguien que todo el que tenga al diablo que me aborrezca Yo quiero saber de dónde viene la guerra Quiero saber de dónde viene la batalla Alguien que se mueva aquí Alguien que abore a Dios Que le diga que todo el que tenga al diablo Que me aborrezca Ya yo estoy dispuesto a lo que sea Ya yo estoy dispuesto a que me ataquen Estoy dispuesto a sufrir Me voy a unir con los que sufren Me voy a unir a la guerra Que están peleando Ay Dios mío yo siento candela Dios mío eso está bueno ahí abajo Alguien que pueda borrar a Dios aquí Alguien que lo diga Que todo el que tenga al diablo me aborrezca Hay jóvenes que están Limo Dios mío ¿Será esta la culebra que hablan estas? Limo Es una culebra que se envuelve En un póster de luz Fá Saca Rata acá y amalo Abre la boca Wow Algo sucede Hay un joven que va con un cable Que tiene molde Limo Dios mío pero que es esto Abre la boca y amalo a Dios Alábalo ahora Alábalo Ahora Y el de fuerza Diablo Suelta a mis jóvenes Deja a mis guerreros tranquilos Abre elza Dios mío yo siento candela Hay gente que te bobia Hay gente que te va a borrecer Hay gente que no te va a amar Y aquí en adelante Tópa le a alguien Dile Que todo el que tenga al diablo Que me aborrezca Que me obvie Que me deseche Que no me soporte Que Lle Dios mío Alguien va a borrar a Dios aquí Hay gente que no puede abrir la boca Hay gente que no puede abrir la boca Alábalo ahora Alábalo Dios mío se escuma alrededor de ti Suelta el miedo Grítalo Que tú el que se ama el diablo Que te aborrezca Alé 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 Dios mío Mi armadora Papá papá Hay gente que no sabe Que su palabra Abre portales En el mundo espiritual Y hay gente aquí Que está atacando Cosas que no se ven Hay gente que se arrobilló Cuando Ben se estaba predicando Y Dios lo puso a hablar en lengua Y Dios lo puso a hablar en lengua Era que gente aquí Necesitaba ser escudero de otro Y hoy Dios te pone A pelear por los hermanos Que están a tu lado Dile a alguien No te voy a dejar caer Te voy a agarrar Tú sabes por qué Esto está tan agresivo Porque hay jóvenes Que están peleando Con cosas que ya nosotros Peleamos Y sabemos cómo se ataca Sabemos cómo se le hace la guerra No te quede callado Vamos a defender Tú sabes que se siente Está en depresión Tú sabes que se siente Está bajo guerra Tú sabes que se siente No ser amado Satanás Anda me trabe ellos Alguien debe abrir la boca aquí Alguien debe abrir la boca Dios mío ¡Lé! ¡Ale! Esto es que está rodeando aquí Esto se está rodeando aquí Esto se está rodeando aquí Alguien puede abrir a volar a Dios Alguien puede abrir a volar Morelia Tienes que defenderte ¿Sabes? A Shakima Tienes que hacer algo Tienes que moverte Los que no he bebido Va por tierra Los que no he bebido Que caiga ¡Wow! Dios mío Ten cuidado No me agarre a nadie Aquí nadie está loco Hay jóvenes que Dios los tiene avanzando Le están diciendo al diablo Tú me tienes alto Tú me tienes cansado Si tú querías esto Voy a plufar Plata Catajuato ¡Sai! ¡Dios mío! ¡Ahí vienen ellos! ¡Ale! Comandante de los ejércitos ¡Qué en cielo! ¡Agárrame estos jóvenes! ¡Agárrame esta mano! ¡Ale! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Veo gente que tiene guerra en su congregación ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Cuando tú vuelvas! ¡No sé si mañana o pasado! ¡Déjame entrar de primero! ¡Voy a levantar tu cabeza! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Pacupi pufando pa' acá! ¡Dipufufundele pa' fataca! ¡Quién burla muy lisa! ¡Andé burla nacá! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Yo veo cómo se les oculta! ¡Esa culebra! ¡Arraja! ¿Y por qué ustedes dicen culebra? ¡Ah no es una culebra bensa! ¡Es una araconda! ¡Son las que se tragan la gente! ¡De un boscado! ¡Te quieren tragar vivo! ¡Mira la brisa cuando se mete! ¡Llegaron ellos! ¡Spa! ¡Llegaron ellos! ¡Llegaron! ¡A la rapatima! ¡Mira que las mujeres están corriendo! ¡Mira que ellas están danzando! ¡Es que ellas son las que la hierven! ¡En la cabeza! ¡Son ellas las que la hierven! ¡Actívate guerrera! ¡Actívate! ¡Patrana y Zapier! ¡Patrame Tresilí! ¡Patrame Altaraprieta! ¡Patrame Lía Mercán! ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuera! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Sálvese el que pueda! ¡Sálvese el que pueda! ¡Aquí nadie se va a quedar bajo! ¡Que tú el que tenga al diablo! ¡Que me obvie! ¡Eh! ¡Suelte esa maña! ¡Suelte esa mala costumbre! ¡Que está odiando gente que no te han hecho nada! ¡Deja! ¡Suelte esa malicia! ¡Que está persiguiendo gente! ¡Que no te hacen la guerra! ¡Gente que viola quienes! ¡Orando por ti! ¡Y tú haciéndole la guerra! ¡Painz! ¡Leica! ¡Naila! ¡Siento que el cielo se abre! ¡Mira cómo nos rodean las nubes! ¡Sonidita mira para arriba! ¡Las nubes nos rodean! ¡Sí! ¡Me siento en el tabernáculo! ¡Moisé! ¡Sí! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva mío! ¡Viva mío! ¡Viva mío! ¡Alguien puede ya borrar a mí! ¡Me siento en el tabernáculo! ¡Hay resguardos que se van para afuera! ¡Aguas encantadas! ¡Se van! ¡Se camana! ¡Arraquí y saló! ¡Hay gente que viola tiene moviendo los brazos! ¡Y es porque están apagando vela! ¡Están apagando al jane! ¡Azayó! ¡Lecuimini fue y sal! ¡Los milicentos candelas aquí! ¡Cuidado con esa guerrera! ¡Es que están sacudidas! ¡Están diciendo a Maisa Piel! ¡Ese marido es mío! ¡Ese hombre es mío! ¡Suéltalo! ¡Espíritu y amulterio! ¡Suéltalo! 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 ¡Demonios indios! ¡Pero el indio! ¡Faise libre! ¡No violencia contra la mujer del diablo! ¡Fuera! ¡Feminicidio! ¡Fuera! 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 a saber que te llamé, ellos van a saber que soy tu Dios, ellos van a saber que tú no estás solo, hay jovencita aquí que me dirijo a ella, otra vez, y le digo, aunque tu padre y tu madre te dejen, por ser evangélica, cuando tú limpias te compraran ropa, cuando tú limpias te daban dinero, ahora no, sé cristiana, y no va, es tu gloria, que te aborrezca, tú el que tenga al diablo, tu mamá te odia, pero el evangelio que está en ti, tienes que despertar en ella, una malicia, que no te dejora, que te hace la guerra, que te ataca, ¡Ale y Salí! ¡Ale! No fanes ni como, deja que te hagan la guerra, deja que te ataquen, déjalo, ya manda, sinicofala, ¿saben por qué te lo digo? Déjalo, amén, que Saúl dijo, pero ven acá, hasta mis propios hijos, están en contra mía, no Saúl, que hasta los hijos tuyos saben cuando tú es el diablo, tú estás en maiza, mitad de hija tuya, pero está viendo que David no tiene nada contigo, eres tú que tiene pleito personal con ella, pero, Jonathan, pero ven acá, Saúl le mandó una lanza a su propio hijo, amén, porque Jonathan le dijo, pero David no te busca problemas, eres tú que siempre está criticando, eres tú que siempre está haciendo la guerra, porque esto te levanta contra él, amén, y Saúl se endemonió, y le tiró una lanza para aclamarlo a su propio hijo, porque Saúl estaba siendo nominado por demonios, hay quien te ve tu propio linaje, que entiados a la luna, en ocasiones algunas, que van a hacer la guerra, ellos no son malos, amén, Dios mío, voy a revelar esto aquí que es muy fuerte, hay gente índigo, que no la use el diablo porque son malos, es tu caminar, Satanás dice, ese hombre nadie puede detenerlo, tengo que usar una gente de su mismo rango, tengo que usar una gente que nunca pensó, y va a comenzar a atacar a esa gente, para que hagan brecha, por eso se te van a levantar pastores, no hizo, gente que tú no creías, se te van a levantar y aconiza, que son de Dios, pero tienes que usar el diablo, para debilitarte, para quitarte el deseo de correr, sabes, los que están grabando, anoten esto bien, no vamos a dejar de correr, no vamos a dejar de cambiar las lenguas, no vamos a dejar de sacudirnos, ustedes dicen que esto es locura, ustedes dicen que estamos locos, que estamos llenos de motos, no, fue que la policía lo pudo cambiar, no, no lo que lo cambió, fue esta candela, esta llama, es lo que tú llamas locura, sacó a los capos en la calle, sacó a las prostitutas, por las esquinas, por eso que Dios mío, esto es tan bueno ahí abajo, me tire, abre la boca, abre la boca y a mi Dios, lavarlo si puede, alávalo, 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 alávalo. ¡Gracias! 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 ¿Tú sabes qué significa eso? Cristo estaba hablando hebreo, pero ¿por qué dice la Biblia que la cambió a arameo? Porque lo que pasa es que Cristo es de un nivel que siempre le decía a Pedro, siempre fuerte. Judas, siempre fuerte. Comota, siempre fuerte. Prendido en llama, ahora orando más que nunca. Jesús está muriendo. Él decía a Pedrito, siempre fuerte. Felipe, siempre fuerte. Y con Garfeo, siempre fuerte. Entonces hay un día que él siente como que el Padre se le va. Por el pecado que lleva en sus hombros. Y él dice, esta gente nunca me ha escuchado a mí quejándome. Esta gente nunca me ha escuchado a mí. Yo no puedo echar de pleito en el idioma que yo entiendo. Déjame que ama un idioma que yo no sabe. A alguien que sí sabe el idioma. Y por eso él cambia de reo a arameo. Y dice, elin, elin, la vas a batani. Hay gente aquí que está hablando en lengua. Y aunque el más interno está sudado. Yo sé que están diciendo, señor, ¿por qué ya no te siento? ¿Por qué ayuno? Y no tengo la misma fuerza de antes. Clama y abrió en lengua. Pelea con él en lengua. Habla misterio con Dios. Habla. ¡Ey, fa! ¡Ale! Habla misterio con Dios. Habla misterio con Dios ahí. Habla misterio con Dios. Habla misterio con él. Suelta la lengua hebrea. Suelta la lengua creón. No tengo plata ni oro. De lo que tengo te voy. Suelta la lengua ahora. Suéltala. Barón. Y tú hablas lengua cuando tú quieres. No. Pero Pablo dijo que sin más intérprete que me calles. Significa que yo decido cuándo hablo. Ni cuándo me callo. Pero este es un nivel que no llega a todo el mundo. Nada más los evangelistas. Y entonces si Pablo dice que te calles. Es porque tú sabes cuándo puedes soltarlas. Entonces hay días que hay pleitos. Que no se echan en español. Se echan en lengua. Y Dios necesita que alguien hoy le diga a Satanás. M-M-M-M o pa'l sin te quede. Hasta aquí llegó tu reino. Y le he puesto fin. Hasta hoy. Tú me vas a hacer la llave en el cuarto. En la habitación. Cuando me siento solo. Dame ahora que esta vez aquí. Dame ahora que te estiven aquí. Dame ahora que tengo hermano. Dame ahora. Pelea ahora. Pelea. A ti la gloria, señor. Esa maya. Versa, tú vas a ser llamado. Aquí más ama. Necumanansojutanay. Noqueanamansorua tayama. Si yo no fuera cristiano me convirtiera hoy. ¿Cuántos se hubieran convertido hoy si no fueran cristianos? Gloria al Señor. Vamos a invitar a todo el que está aquí que no es cristiano. Aceptar a Jesús como su dueño. Como su salvador personal. Aleluya. Y la iglesia nos acompaña en el llamado. Mira a ver si hay un amigo a tu lado. Dile que Jesús te llama a ti. En esta noche. Y es importante para Dios. Él quiere salvarte. Este es el momento de tú decir. Amigo bendito sea Jesús. Estoy aquí Señor. Y quiero entregarme a ti. Quiero ver las almas para Cristo. Una vida que me diga. Yo quiero aceptar a Cristo en esta noche. Mi alma adora al Señor. Una vida para Jesús. Aleluya. ¿Dónde están esa gente que quiere a Cristo en esta noche? Observa. Observa a tu derecha. A tu izquierda. Mira a ver. ¿Quién está ahí que no es cristiano? Dile hoy es noche de salvación. Noche de vida eterna. Hoy es noche de volver a casa. Hoy es noche de reconciliación. Una vida para Cristo. Una vida para Cristo. Alguien que pase en esta noche. Del aplauso a Jesús por esa vida. Alguien más. Alguien más. Dios me enseñó que una puerta abre la otra. Se abrió una y esa puerta va a abrir la otra. Alguien más para Cristo. Alguien más para Cristo. Alguien más para Cristo. Alguien más que me diga. Yo quiero aceptar a Jesús en esta noche. Descarriado corre. Descarriada corre. 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 Jesús te llame en esta noche. Corre. Jesús te llame en esta noche. Sálvame. Corre. 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 Ven a Cristo en esta noche. Alguien más. Alguien más para mi Señor en esta noche. Alguien más que me diga. Yo quiero aceptar a Jesús. Alguien más que diga. De aquí yo no me voy sin Cristo. De aquí yo no me voy sin Cristo. Alguien más. Corre vecino. Corre vecino. Corre jovencita. Jesús hasta aquí te llama. Alguien más para Cristo. Mira a ver hermano. Mira a ver quién está ahí. Mira a ver quién está ahí. Que no es cristiano. Dile hoy es noche de salvación. Hoy es noche de salvación. Hoy es noche de salvación. Hoy es noche de venir a Cristo. Corre. Una vida para Jesús. Una vida para Jesús. Estamos en el llamado. Estamos en el llamado. Y los hermanos están en movimiento. Dame un segundito chiquititico. Ahí digo. Una vida para Jesús. Alguien más. Alguien más que me diga. Yo quiero entregarme a Cristo. Acéptate al Señor ya. Dios te bendiga. Quiero ver vida para el Señor. Quiero ver vida para el Señor en esta noche. Quiero ver vida para el Señor en esta noche. Quiero ver vida para Cristo en esta noche. Aleluya. Gloria, 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 gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Hoy es noche de salvación. ¿Te gustaría aceptar a mi Señor en esta noche? Hoy es noche de vida eterna. Noche de salvación. A las tres le hago el llamado. A las tres le hago el llamado. Noche de salvación. Jesús te llama en esta noche para vida eterna. El llamado no es para humillarte. Sino para brindarte al Cristo que predicamos. ¿Les gustaría aceptar al Señor en este día? Jesús la llama. Para vida eterna. Eso que ha sentido tu cuerpo, tu corazón y todo tu ser en esta noche. Se llama Espíritu Santo y fuego. Que se está moviendo aquí desde antes que nosotros llegáramos y que tú también llegaras. Jesús está aquí y quiere darte vida. Atrévete a ser salvo. Acompáñame del otro lado. Cristo te llama. Cristo te llama. Cristo te llama. Cristo te llama. Hay un llamado contundente de parte de Dios sobre tu vida. Tú no puedes seguir viviendo sin el Señor. Hoy es noche de salvación. Ven a Él. Mi amado te llama. ¿Vienes o te quedas? ¿Te gustaría aceptar al Señor en esta noche? Atrévete a ser salvo. Ven conmigo al otro lado. Levántate. Jesús te llama. ¡Qué catarrabacanda! Levántate. Jesús te llama en esta noche. Noche de salvación. Ven a Él. ¿Vienes a Jesús? ¿Te gustaría entregarte a Cristo? ¿Quieres aceptar al Señor como tu Salvador en esta noche? Vamos a ver. ¿Quieres a Jesús? Ven a Él. Jesús te llama para vida eterna. Jesús te llama para salvación de tu alma en esta noche. Atrévete. Cristo te llama en esta noche. Eres importante para Él. ¿Quieres a Jesús? ¿Te gustaría servirle al Señor? Ven a Él. Ven a Jesús. Jesús te llama. Ven a Él. ¿Vienes o te quedas? ¿Te quedas sin Jesús? Quiero verte para el Señor. Estoy en el llamado. Y una de las evangelistas que está acá me ora por el jovencito que pasó para que no se me desespere. Quiero ver la salva para el Señor. Vuelve a casa. Jesús te llama. Noche de salvación. Noche de vida eterna. Hago el llamado a todo el que está aquí que no es cristiano. Quiero ver a alguien más que me diga yo quiero aceptar a Cristo. Y la vecina que está al lado. Mami, ¿te gustaría aceptar al Señor en esta noche? ¿Te gustaría aceptar a Cristo? Él te llama en esta noche para vida eterna, para salvación de tu alma. El llamado no es para humillarte. Es brindándote ese Cristo grande que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y que te dice ven, yo te llamo en esta noche. Jesús te llama. Atrévete a venir a Él. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Acompáñame del otro lado. Jesús está aquí y quiere darte vida. Levántate. Jesús te llama. ¿Quieres aceptar a Cristo en esta noche? ¿Quieres entregarte a Cristo? Esta es la decisión más importante que vas a tomar en toda tu vida. Y de ella dependerá todo el resto. Ven a Jesús. Si otras lo han logrado, tú también puedes. Atrévete a venir a Él. ¿Vienes o te quedas? ¿Te quedas sin el Señor? ¿O te atreves a seguirle? Ven a Jesús. Ven a Jesús. Atrévete. Levántate. Jesús te llama. Ven a Él. ¿Quieres? ¿Qué me dices? Después puede ser tarde. Hoy es día de salvación. Si hoy era hoy. La voz de Dios no endurezca tu corazón. Ella dice que después. Quiero ver a alguien más. Quiero ver otra vida. Que me diga yo quiero aceptar al Señor. Quiero ver a alguien más. ¿Y ustedes, místico, les gustaría aceptar a mi Padre en esta noche? Noche de salvación. Noche de vida eterna. Ya dicen que no quieren a Jesús. Vamos a ver. Allá atrás. ¿Les gustaría aceptar a Cristo en esta noche? Gloria, gloria, gloria al Señor. Hoy es día de salvación. Una vida para Cristo. Alguien más para Jesús. Alguien más. Alguien más que quiera aceptar a Cristo. Queremos ver las almas pasando. Alguien más. Alguien más. Alguien más. Dele aplauso a Dios por esas vidas. Alguien más. Alguien más para Cristo. Alguien más. Alguien más. Corre, vecino. Corre, amigo. Corre, descarriado. Corre, Jesús. Te llama. Corre, corre, corre. Corre. Reconcíliate con el Señor. Alguien más. El llamado sigue abierto. Alguien más para el Señor. Alguien más que diga esta noche, esta noche, decido por Cristo. Esta noche, decido por Cristo. Alguien más para el Señor. Corre, amigo. Corre. Corre, Jesús. Se llama. Corre, reconociente con el Señor. Corre, reconociente con el Señor. Alguien más. No me vayas sin que Jesús. No me vayas sin que Jesús, vecino. Jesús te llama. Alguien más para Cristo. Alguien más. Alguien más. Alguien más para el Señor. Alguien más que diga aceptar a Jesús en esta noche. Alguien más que decida por Cristo en esta noche. Si estás acá, tú no hay tiempo para aceptar a Jesús. Si estás acá, todavía hay tiempo para reconciliarte con el Señor. No te vayas sin que Jesús de este lugar. No te vayas sin que Jesús de este lugar. Atrévete a ser salvo. Atrévete a ser salvo. No te vayas sin que Jesús de este lugar. No te vayas sin que Jesús de este lugar. No te vayas sin que Jesús de este lugar. No te vayas sin que Jesús de este lugar. No te vayas sin que Jesús de este lugar. No te vayas sin que Jesús de este lugar. No te vayas sin que Jesús de este lugar. Alguien más que quiera aceptar al Señor Alguien más que quiera aceptar al Señor Alguien más que quiera aceptar al Señor Dios te bendiga, así se hace Ellos fueron los que pasaron Alguien más Alguien más Alguien más para Jesús Alguien más Gloria al Señor Si no hay otra vida que quiera entregarse a Cristo Dele aplauso al Señor Te damos gloria Rey de Reyes Gracias Señor Porque a ti te flujo que nosotros estuviéramos acá En esta noche te damos gloria Gracias por tu Deidad Por tu poder, por tu misericordia Ahí presentamos a nuestra hermana Yarixa Bendito sea el Señor A su esposo, a su casa Bendito sea el Todopoderoso Señor Amado, te presentamos tu Cielo Te damos gloria por ella Señor Por su casa Por su vida, por su esfuerzo Por su sigla Gracias por permitirle a ella Señor Organizar este evento para tu gloria Dale más años de vida en tu presencia Síguela ayudando, síguela guardando Para gloria tuya Señor mío Acércala Oh Padre mío Acércala, acércala, acércala Para tu gloria Rey eterno Que tu Santo Espíritu sea aguantándola Bendiciéndola Gracias Señor Mire, no es viniendo y nadie se quiere ir Nadie se quiere mover Nadie se quiere mover de este lugar Yo quiero que te venga pasando Para entregarme con mi corazón Nada de lucha Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor Por su vida, por su esfuerzo Santo es el Señor Santo es el Señor Renderá Santo es el Señor Para que le dan Amén Amén